...de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regulares de los Servicios Públicos. Acá se encuentra la Presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Rosario del Pilar Fernández, quien va a dar su presentación, nos va a informar sobre las razones de la nueva convocatoria al proceso de selección de los miembros del Consejo Directivo de Ocitel y Ocitrán, dispuestas por la resolución ministerial número 115-2011 del PCM. Escuchemos al Presidente de la Comisión. Estará remitiendo dicho informe a sus despachos. Pedido. Si algún congresista tuviera algún pedido, se le cede el uso de la palabra. Pasamos a orden del día. Presentación de la Presidenta del Consejo de Ministros, doctora Rosario del Pilar Fernández Figueroa, sobre las razones de la nueva convocatoria al proceso de selección del Consejo Directivo de Ocitel y Ocitrán. Damos la bienvenida a la señora Presidenta del Consejo de Ministros, doctora Rosario del Pilar Fernández Figueroa, y el equipo que la acompaña. La hemos invitado para que informe a nuestra Comisión sobre las razones de la convocatoria a nuestros procesos de elección de los miembros del Consejo Directivo de Ocitel y Ocitrán. Quiero recordar que anteriormente fue declarado desierto el proceso de selección en Ocitrán por denuncia de varios postulantes que cuestionaron el proceso. Y en caso de Ocitel, el concurso fue declarado desierto porque los postulantes no alcanzaron el puntaje requerido. La señora Presidenta del Consejo de Ministros nos ha remitido el informe número 133-2001-PCM de la Oficina de Asesoría Jurídica de PCM. Queremos que ahonde sobre las razones para convocar a estos procesos de selección. La señora Ministra tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores miembros de la comisión. Con mucho gusto voy a proceder a exponer las razones que fundamentan la necesidad de llevar a cabo los concursos. Sin embargo, le ruego con su venia, señor presidente, que previamente me permita presentar muy sucintamente el panorama de situación de cosas a la fecha en relación con estos consejos directivos de los organismos reguladores. Para eso nos hemos permitido traer unas presentaciones que rogaría que se fueran pasando las imágenes. En primer lugar, los organismos reguladores, todos sabemos que ejercen un papel protagónico en la gobernabilidad y por ello es necesario preservar su autonomía. Cualquier acción que nosotros a la fecha estamos realizando en relación con los concursos está basado en un respeto irrestricto a la autonomía de estos organismos y a la necesidad de otorgarles instrumentos legales necesarios para su buena administración. El marco normativo que permite concluir, como lo he dicho, es el que corresponde a la ley 27.332, que es la ley marco, a la ley 29.158, que es la conocida como LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto supremo 014-2008-PCM, que es el reglamento del concurso público para la designación de los miembros de los consejos directivos de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos, el decreto supremo 054-2010, que aprueba modificaciones a ese mismo reglamento de concursos. Los organismos están dirigidos, en este caso, por un consejo directivo, sus miembros son designados mediante concurso público, según el procedimiento y requisitos establecidos por la ley, y nos referimos a los organismos reguladores ya conocidos como son SUNAS, OCIPTEL, OCITRAN y OCINERBIN, utilizando para estos efectos solamente las siglas que brevemente los identifican. ¿Cómo se conforman estos consejos directivos, señor presidente? Estos consejos directivos están conformados por cinco directores, salvo SUNAS, OCINERBIN, que tiene seis. El reglamento del concurso público para la designación de estos miembros directivos de los organismos reguladores establece que el concurso contempla las siguientes etapas. Convocatoria, en primer lugar. Segundo, la declaración de los candidatos aptos. Tercero, la evaluación. Cuarto, la selección. Y quinta etapa, la designación. El concurso está a cargo por mandato de la ley de una comisión que está integrada por un miembro propuesto por la presidencia del Consejo de Ministros que la preside, un miembro propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas y un miembro propuesto por el Ministerio del Sector a cual pertenece la actividad regulada. ¿Cuál es la situación actual de estos consejos directivos, señor presidente? En el caso de SUNAS, es integrado por cuatro miembros encontrándose vacante una plaza. En este momento se encuentra vacante una plaza. En el caso de OCITEL, su consejo directivo es integrado por tres miembros y encontrándose vacantes dos plazas. OCITRAN tiene un consejo directivo integrado por tres miembros y se encuentra vacante dos plazas. OCITRAN tiene un consejo directivo integrado por cinco miembros y está vacante una plaza, que corresponde al miembro que representa a la denominada sociedad civil. La comisión de selección de OCITEL, vamos a tratar caso por caso. Son dos casos que uno es OCITRAN y el otro es OCITRAN. Tratemos el caso de la comisión de selección de OCITRAN. El anterior proceso, como bien ha mencionado el señor presidente al dar cuenta al inicio de esta sesión, el anterior proceso fue convocado para designar las dos plazas vacantes en el consejo directivo de OCITRAN. Ese concurso fue declarado desierto al no haberse alcanzado por ninguno de los candidatos aptos el puntaje mínimo en la evaluación curricular establecido por la comisión de aquel entonces para poder pasar a la etapa siguiente que es la evaluación personal. Son dos grandes etapas, la evaluación curricular y la evaluación personal. Si no se alcanza el puntaje mínimo en la evaluación curricular, no se puede pasar a la etapa de la evaluación personal. Y eso fue lo que ocurrió, razón por la cual se declaró desierto. Por ello es que al asumir yo el mandato, se conformó la comisión de selección mediante la resolución ministerial 115-2011 y OCITRAN designó una secretaría técnica. La comisión de selección, siguiendo las etapas que señala la ley, publicó la convocatoria y recibió las postulaciones en el plazo previsto. Y el día miércoles 4 de mayo del 2011 se publicó en la página web de OCITRAN y de la APCM los candidatos que fueron declarados aptos. Posteriormente, el 6 de mayo, la comisión publicó la relación de candidatos que pasaron a la fase de evaluación personal, luego de haber concluido la fase de evaluación curricular. Para cubrir una vacante, desierto, en representación de la sociedad civil, el señor Humberto Eduardo Solés y Chacón, a título individual, y en segundo lugar, el señor Jesús Otto Villanueva Napurí, en representación del SIG. La entrevista personal de los dos candidatos se ha realizado el día 13 de mayo en las instalaciones de OCITRAN. Y reitero, la secretaría técnica de la comisión está a cargo de OCITRAN, como se ha mencionado. La comisión en este caso ha elegido al candidato que aprobó la evaluación personal, cuyo nombre ha sido ya presentado a mi despacho, mediante el correspondiente informe final. Esa es una parte informativa respecto de cómo ha operado la comisión en relación con OCITRAN. En relación con OCITRAN, el anterior concurso, como también se ha dado cuenta por el señor presidente, al inicio de esta sesión, para la selección de los miembros faltantes en el Consejo Directivo de OCITRAN, se realizó en el mes de febrero del presente año. Y también en el mes de febrero del presente año. Y la comisión, también fue declarado desierto, porque luego de la evaluación personal y de la asignación de puntajes de la comisión, se acordó declarar desierto el proceso de selección, por cuanto ningún postulante superó los 80 puntos mínimos establecidos para ser propuestos en la terna. Por ello, al igual que en el caso de OCITRAN, se ha procedido o se procedió a la conformación de la comisión de selección mediante la resolución ministerial 117-2001 de la presidencia del Consejo de Ministros, que luego fue modificada por resolución ministerial 130-2011-PCM, al haberse cambiado a uno de los integrantes que representa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por mandato de la ley. La comisión se instaló el miércoles 4 de mayo del 2011, porque el secretario técnico fue designado por OCITRAN recién con oficio 028 del 29 de abril del 2011, designando al señor Humberto Ramírez Trucíos, en representación de la propia OCITRAN. La comisión de selección publicó la convocatoria correspondiente y ha recibido las postulaciones en el plazo previsto, al 13 de mayo. La comisión, luego de haber verificado que los postulantes cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento del concurso público para designar miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, ha dispuesto la publicación en la página web de OCITRAN y de la PCM de la relación de candidatos que fueron declarados aptos, y ahí tienen ustedes la relación. Los candidatos declarados aptos son el señor Osvaldo García Bedoya, el señor Néstor Wilfredo Guamán Guerrero, el señor Juan Carlos Paz Cárdenas y el señor Aldo Martín Prieto Barrera. Esa es la actividad que hasta la fecha han desarrollado ambas comisiones. ¿Qué es lo que distingue en este caso, señor presidente, el trabajo de estas dos comisiones a diferencia de las anteriores? Nosotros en aras de la transparencia y cuidando de manera muy puntual y muy severa.